Vecinos y vecinas de los sectores de San Juan, Las Palmeras, California, San Camilo, Tulipanes, Las Flores, San Belisario, Los Olivos, Monterrico, Nuevo Horizonte, Guayacán, Los Aromos Bajos y Santa Beatriz, que participan en el programa de segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios. Se les hace recordar que deben separar la basura correctamente desde sus domicilios, depositándolo en las bolsas de color verde y amarillo de acuerdo a su composición. Nuestras promotoras ambientales, debidamente identificadas, están realizando visitas casa por casa para sensibilizar y concientizar sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos que originamos en nuestros hogares. Participe correctamente de esta iniciativa, separe los residuos orgánicos de los inorgánicos y entregue lo reciclable a los recicladores formalizados por la Municipalidad Provincial de Jaén. Recuérdelo, siempre en la bolsa verde, deposite los residuos como resto de comida, cáscara de huevo, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales descartables, entre otros. En la bolsa María, deposita los residuos que no se descomponen fácilmente, llamados residuos aprovechables, como botellas plásticas, tarros, latas, papel, cartón, revistas, ropa vieja, zapatos viejos, entre otros. Vecino, saca tus bolsas de acuerdo al horario establecido en tu zona. Y no olvides, la bolsa verde va en el compactador y la bolsa María en la motocarguera. Separando y clasificando la basura, a Jaén lo estás ayudando. Municipalidad Provincial de Jaén, juntos por el cambio. Municipalidad Provincial de Jaén. Municipalidad Provincial de Jaén. Municipalidad Provincial de Jaén. Municipalidad Provincial de Jaén.